Amén, gracias, hermano. Abrimos la Sagrada Escritura en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 9. Repito la cita, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 9. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Si al lado suyo hay una persona que no tiene este sagrado libro, le acerca para leer, porque lo que leemos no es cualquier libro, es el libro de los libros, la Santa Biblia, Palabra de Dios. Amén. Y dice, bienaventurado el que lee, y si no puede leer, también dice, bienaventurado el que oye. Así que dichoso de nosotros que podemos leer y oír la lectura de la Palabra del Señor. San Juan, capítulo 9, verso 1. Voy a dar lectura en el nombre del Señor. Lo molesto, hermano, vamos a estar de pie para leer la Sagrada Escritura, que dice así. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo el lodo con saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es, y otros a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió a él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Padre, te adoramos nuevamente por tus palabras que son espíritu y son vida. Con el solo hecho de haberla leído y escuchado tu palabra, ya, Señor, nuestro corazón rebosa de gratitud, de gozo, por sentir que tú estás aquí en medio nuestro en esta reunión, Señor. Creemos en el poder de tu santo espíritu, Señor, que está aquí en medio nuestro en esta noche. Que tu sangre limpia de todo pecado. Que el poder de tu nombre, Señor, sale toda interferencia espiritual para que las almas reciban ahora la fortaleza que viene del cielo. Y te pedimos, habla, Jehová, que tu siervo oye, que sea voz de Dios y no de hombre la que esté hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Y yo te lo pido y te doy gracias, Padre, porque sé que lo haces en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Tomen sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. Dice la Escritura que al pasar Jesús dio a un ciego de nacimiento, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de un ciego de nacimiento? Si alguien pierde la vista durante el transcurso de la vida, es distinto que aquel que nació ciego, ¿no? Porque el que nació ciego, usted no le puede explicar la diferencia de los colores, no le puede explicar lo que es lindo y lo que es feo, no le puede explicar lo que es una vista de un valle o de unas montañas, no le puede explicar una noche estrellada, ni le puede explicar el resplandor del mar en el alba. Es muy distinto el que nació ciego a que pierde la vista en el transcurso de la vida. Pero este hombre dice en la Biblia que era ciego de nacimiento. Usted sabe que así éramos también nosotros cuando vinimos al Señor. La Biblia dice que el que todavía no ha conocido a Cristo todavía es ciego, que todavía no ha abierto sus ojos en cuanto al mundo espiritual. Y cuántas veces digo, enseñando en la evangelización, que discutir con una persona que no conoce a Cristo de cuál es religión, él sería la mejor, hablar de los mormones, de los testigos de Jehová, y él todavía no conoce a Cristo, sería como tratar de explicarle a una persona ciega de nacimiento. No lo podía entender la diferencia de los colores. Así el que no conoce todavía a Cristo, el que no ha tenido con un encuentro con Él, usted le dice la diferencia entre los ídolos, la idolatría, los santos, los testigos de Jehová, los mormones, el espiritismo, para Él dice, bueno, todas las religiones son iguales. Es cierto que todas las religiones son iguales, pero el Evangelio es distinto. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Puede decir amén? ¿Puede decir amén, hermano? ¡Gloria a Dios! Eso es el Evangelio. Y mire lo que ocurre con este hombre, con este hombre ciego de nacimiento. Los discípulos preguntaron algo que estaba arraigado entre los judaísmos. ¿Quién pecó? Este o su padre, para que haya nacido ciego. Es algo que todavía hasta el día de hoy medio perdura este pensamiento aún entre los hermanos. Cuando hay un hermano enfermo o algo, dice, bueno, anda a saber en qué anda el hermano, por eso se enfermó, ¿no? Hay como una tendencia a creer de que si alguien se enferma es causa directa de que está en pecado. Pero la Biblia revela en este caso de que este hombre no había pecado ni él ni su padre, sino que el nombre del Señor se iba a glorificar en la enfermedad que él tenía. La Biblia dice en el libro de Santiago, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y al Señor lo levantará. Y no dice que pecó, pero dice, si hubiere pecado, hay posibilidad que también sea una disciplina. Si hubiere pecado, dice que también ¿quién le serían perdonados? Qué bendición es conocer la palabra del Señor. Amén. Pero los discípulos pensaban que a lo mejor él había pecado. La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Había una discusión. ¿Qué te hizo? ¿Qué fue? Ah, dijo, yo no sé, él me dijo algo. Hizo lodo, me mandó a lavarme. Y bueno, eso es lo que pasó. Yo fui, me lavé. Miren, la bendición, hermano, para recibir un milagro de Dios en su vida, la bendición sabe dónde está. Está en esas palabras simples que Jesús nos dice y que a veces nos cuesta tanto. Ve y lávate en el estanque de Siloé y listo, te ha terminado el problema. ¿Y qué hizo? Fue, se lavó y los ojos fueron abiertos. ¿Vio qué sencillo? Y a veces el Señor nos habla lo que tenemos que hacer y damos vuelta y damos vuelta y damos vuelta. Anamal le dijo, ve, lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Y él se fue enojado porque Eliseo le dijo, ve y lávate y quedarás limpio. Y era tan sencillo. Hasta sus sirvientes lo tuvieron que convencer. Padre mío, si te pidiera alguna gran cosa, no la haría cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. Hermanos, hay cosas que Dios está dispuesto a hacerla, pero solamente la hará cuando nosotros hagamos lo que Él nos está pidiendo. Si en esta noche hay alguna falta, hay algún pecado, algo que está interfiriendo y tú sabes que esa interferencia no te permite llegar a la victoria, en esta noche lávate y serás limpio. En esta noche lávate en el estanque de Siloé y tus ojos se lo han abierto, tus ojos espirituales para que veas la realidad del Señor y a su nombre. Esta mañana cuando leía este pasaje parece que aquel hombre no vio lo que Jesús hizo. Seguramente le contaron porque él estaba ciego. Dice que cuando aquel hombre estaba frente a Jesús, Jesús hizo algo que el ciego no pudo ver. Dice la Escritura que Jesús escupió en tierra y Jesús hizo barro con esa saliva y con ese barro untó los ojos. Si a lo mejor yo le diría a algún hermano enfermo, venga hermano, que yo voy a escupir y voy a hacer barro y le voy a poner en los ojos, pero ni loco, ¿cómo voy a dejar poner hermano que usted va a escupir en la tierra y me va a pasar en los ojos? Y un montón estaban juzgando lo que Jesús hacía. Dice que entre los fariseos que eran los que miraban cómo se cumplía la ley, eran los más sectarios y los más fanáticos. Para ellos habían hecho una serie de mandamientos aparte de la Biblia y entre todos los mandamientos el día sábado estaba prohibido escupir porque decían ellos que al escupir se hacía barro y hacer barro en el día de reposo era pecado y Jesús sabía lo que estaba sucediendo pero este hombre era ciego de nacimiento y Jesús recordaba y estaba haciéndole recordar a ellos lo que el Padre había hecho allá en el huerto de Edén cuando hizo al hombre el Padre hizo barro hizo como un muñeco de barro del polvo de la tierra y así lo formó al hombre parece que tú no estás completo pero yo voy a hacer lo que te falta hizo un poquito de barro y le completó la creación de Dios en sus ojos le completó lo que faltaba en él que era ciego de nacimiento y le dijo ve y lávate en el estanque de Siloé la palabra Siloé quiere decir enviado en esta noche si quieres recordar la visión espiritual si quieres que tus ojos sean abiertos lávate en la fuente del enviado aquel que fue enviado de parte de Dios para este mundo para abrir los ojos de los ciegos para llenar a los quebrantados de corazones para acartar las cadenas de los que están cautivos oh my Dios oh my Dios ese Jesús está aquí en esta noche está aquí para librar tu alma está aquí para fortalecerte está aquí para abrir tus ojos espirituales para que veas si estás tibio espiritualmente porque de repente dice pastor pero yo no estoy ciego ciego están los que están en el mundo y en el pecado mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 3 verso 17 lea el mensaje a la odisea una iglesia que estaba rica una iglesia que tenía de todo pero Cristo había quedado afuera esa es la iglesia del siglo XX ante nuestros templos estaban en la orilla con hermano Moncho hermano Ramonábalo que nos visitan esta noche hermano Verdún hermano Daniel hermano Gallo tantos hermanos que están aquí en esta noche allá estábamos en aquel rinconcito al fondo de Matera era el último alambrado después estaban las vacas no había más nada cuando llovía casi no podíamos ni llegar al culto pero allí no llegaba la palabra del Señor costaba teníamos que comprar un terreno allá en el fondo porque no había plata ni siquiera para alambrarlo así conocimos el Evangelio en ranchitos de cartón en chapas augeriada así nos predicaron la palabra del Señor hoy los templos están en la avenida tenemos mejor audio hasta aire acondicionado ventiladores pero falta algo hermano Jesucristo no ha cambiado los tonos del Espíritu son los mismos falta manifestación del poder de Dios falta hombre lleno de fuego para denunciar del pecado falta coraje para decir lo que es adulterio falta coraje para decir lo que es mandanismo el temor es que se ha apoderado de siervos de Dios pero en esta noche el Señor te dice no temas yo estoy contigo como estuve con Moisés estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! El Señor está aquí en esta noche el Señor está en medio nuestro hermano el diablo no tiene que jugar en tu vida en tu hogar en tu familia Dios te ha llamado para que seas siervo y sierva suya para que le sirvas y si el Señor no ha cambiado ¿quién será que habremos cambiado? seguramente nosotros porque Dios no cambia Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos hoy las iglesias están ricas a cada rato se hacen conferencias en Estados Unidos en Hong Kong, en Europa se viaja y se gastan miles de dólares en conferencias y campañas los pastores van a los mejores hoteles y están cómodos escuchando la palabra de Dios pero hay un montón de corazones vacíos porque el mensaje a la visea es el mensaje de hoy tú dices, yo soy rico me he enriquecido de ninguna cosa tengo necesidad se dan el lujo de comprar casa quinta para retiro, cancha de vole cancha de fútbol de todo lo que quieras mejores salas, reflectores, filmadoras de todo hay pero dice, tú eres rico pero eres pobre te has enriquecido materialmente pero espiritualmente el Señor dice eres un miserable pobre, ciego y desnudo tú eres tibio, dice el Señor la tibieza espiritual también es ceguera quiere decir no tener visión de las cosas espirituales ve a otro con cine lleno ve a otro con estadio lleno y parece que quiere copiar las mismas mañas pero en esta noche no estamos para mirar lo material en esta noche estamos para alzar nuestros ojos de donde vendrá nuestro socorro nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie el repagadero no se adormecerá ni dormirá el que te guarda Jehová es tu guardador a tu mano derecha gloria a Dios bendito el nombre de Jesús alábele al Señor el Señor está aquí en medio nuestro gloria a Dios bendito el nombre de Jesús por ello dijo lávate en el estanque de Siloé y fue y se lavó y regresó viendo los vecinos que lo conocían el que había sido ciego no era este el que se sentaba y mendigaba uno decía es él otro decía se parece él decía yo soy cuando Cristo hace el cambio en la vida pero no es este el que venía tambaleando a la casa borracho no es este el que andaba en la droga con el pelo largo por la espalda no parece que no es otro decía no se parece a él él decía yo soy porque hubo un cambio en mi vida gloria a Dios gloria a Dios cuando uno tiene un encuentro con Jesús la gente se tiene que dar cuenta amén amén y le preguntaban que fue lo que pasó como es que ya no está más mendigando como anda hermano porque cuando andamos lejos de Jesús estamos mendigando amor mendigando que nadie me quiere que nadie me saluda que nadie me comprende cuando no estamos cerca del Señor estamos mendigando de todo hasta materialmente pero Jesús tiene un milagro para tu vida aquel hombre nunca más se sentó a mendigar en esta noche Dios quiere que deje de mendigar y que nunca más te sientes ahí esperando los que otros van a hacer por ti Dios quiere usarte donde nunca pensaste que iba a llegar porque aquel ciego nunca pensó que le iba a predicar a aquellos religiosos y fariseos y Dios te va a sacar de esa miseria espiritual y física y Dios te va a llevar donde tú ni te imaginas delante de autoridades delante 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 del religioso y Dios te pondrá palabra en tu boca para que anuncies las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas y te llenó de esta luz admirable alabales que vive gloria a Dios yo recuerdo cuando estábamos en ese ranchito de chapa de cartón que un día mi hermano se acercó hablando en lengua y dijo hermano usted le va a hablar a gobernante y le va a hablar a gente que está en eminencia yo me reía y cualquiera que nos hubiéramos conocido en ese tiempo nos hubiéramos reído como no nos íbamos a reír ahora hermano Bocha viene allá del fondo del parque a veces viene a pie nosotros si habremos ido a pie hasta el fondo del parque porque no teníamos ni para viajar a pie en bicicleta de tantas maneras y no faltábamos ni un culto gloria a Dios amén y no estamos arrepentidos de eso nos hablaban que íbamos a predicar delante de esto y de lo otro y a veces nos reíamos y decían como nos quieren los hermanos que nos profetizan bien pero no era que los hermanos nos querían gracias a Dios por el amor de los hermanos era palabra de Dios que a veces nuestra lucha de la circunstancia nos hacía imposible creer lo que Dios iba a hacer pero Dios no dejó caer su palabra tierra Dios me llevó para hablar delante de tantas personas aun cuando fui a Europa para enseñar algunos cursos bíblicos una hermana profetizó que iba a hablar delante de gobernantes y yo delante de quien si yo no conozco a nadie allá pero ahí pude predicarle a una diputada del mercado común europeo de esta unión europea una mujer de eminencia pude hablarle de Jesucristo el Señor me tocaba hablarle a otras personas autoridades me tocó hablarle al copero del rey de España no fueron cosas sencillas Dios prepara las oportunidades porque yo que sabía con quien iba a hablar pero hay uno que abre y ninguno cierra y hay uno que cierra y no le puedes predicar ni al del kiosco porque cuando Dios cierra la puerta no hay palabra en tu boca pero cuando Dios la abre no te preocupes de dinero no te preocupes de ropa no te preocupes de calzado ni Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria alábele que él vive gloria a Dios y este hombre de ser méndigo se encuentra al día siguiente frente a los sacerdotes frente a los fariseos frente a los religiosos ¿qué fue lo que te hizo? ¿qué fue? le preguntaron otra vez ¿qué fue lo que te hizo? hizo barro me untó los ojos me dijo ve y lávate y fui me lavé y recibí la vista gloria a Dios tanto nos cuesta ¿no es cierto? cuesta a veces ¿no? cuesta dejar el arito cuesta dejar la pintura cuesta dejar el vinito es una cosa dejalo y la bendición está pero cuesta dejá el pantaloncito porque es abominación y vas a ver como la bendición de Dios está pero cuesta ¿no? es una cosa sencilla hay varias maneras de vivir usted puede vivir el evangelio a su manera nunca va a ver el cielo abierto sobre su cabeza hay una sola forma de vivirlo haciendo la voluntad de su padre que está en los cielos usted va a tener siempre el cielo abierto sobre su cabeza no quiere decir que no va a tener lucha ni dificultades pero usted siempre sentirá el resplandor de la presencia de Jesucristo sobre su vida y cuando ya se está cayendo está a punto de tocar el suelo va a sentir una mano arriba hijo otra vez en pie que te necesito y te da fuerza y te levanta y tú pensabas no predico más pero otra vez viene la gracia de Dios y otra vez estás en el frente y otra vez canta y otra vez predica ¡Aleluya! porque Jesucristo te da fuerza y a su nombre dijeron este hombre no procede de Dios y él le decía pero ¿cómo puede ser estas señales si no procede de Dios? otra vez le dice ¡Da gloria a Dios! nosotros sabemos que este hombre es pecador él dice si es pecador no sé una cosa yo sé que habiendo sido ciego ahora veo gloria a Dios hay un corrito que dice una cosa yo sé y ahora creo antes era ciego ciego y ahora veo el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiere ver el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiere ver gloria a Dios si es pecador no sé pero una cosa yo sé que antes era ciego y ahora veo Cristo ha abierto mis ojos ¿tiene abiertos sus ojos en el nombre del Señor? ¿tiene abiertos sus ojos en el nombre de Cristo? ¿o el diablo le está engañando? ¿o lo tienen que llevar de la mano? gloria a Dios alabe al Señor el Señor está aquí no deje que lo engañen el Señor quiere abrir sus ojos para que vea unge tus ojos con colirio para que veas para que veas el pecado como es y lo esquives y huyas de él unge tus ojos porque si alguien te está diciendo que el mundo es bueno estás ciego y si tú vas detrás del mundo estás engañado alguien te está llevando al abismo pero en esta noche unge tus ojos con colirio para que veas cuál es la realidad de las cosas que sólo Jesucristo es el Señor y a su nombre y a su nombre le dijeron tú naciste del todo en pecado y nos enseña a nosotros y lo expulsaron Jesús dijo que este hombre no había nacido en pecado dijo ni él ni su padre pecó sino para que las obras de Dios sean glorificadas amén gloria al nombre del Señor después se encuentra con Jesús y Jesús oyó que lo habían expulsado y le dice Jesús cree tú crees en el Hijo de Dios y él dijo Señor ¿quién es para que crea en él? Jesús le dice pues le ha visto y hay que habla contigo él es ah este es el que me abrió los ojos cuánto tardamos en conocer a Jesús ¿no? cuánto tardamos cuando recién nos entregamos creíamos que ya lo sabíamos todo pero pasa un tiempo hasta que nosotros empezamos a conocer quién es Jesús el que habla contigo habla usted con Jesús permite que Jesús le hable el que habla contigo él es y él dijo creo Señor gloria a Dios creo Señor y le adoró gloria a Dios aleluya yo quiero que en esta noche usted salga de aquí adorando al Señor porque el Señor ha hecho un milagro en su vida que no esté mendegando amor porque Cristo le va a llenar su corazón de amor como para amar a sus enemigos el Señor le va a llenar de los dones de su Espíritu Santo y usted va a ser un mensajero del Señor y va a ir delante de personas que ni menos se imagina el Señor lo va a llevar gloria a Dios vamos a enganar nuestras cabezas para adorar al Señor gloria al nombre de Jesús gloria a Dios no sé qué adversidad está pasando puede ser que los hermanos te juzguen debe ser por esto debe ser por aquello no importa lo que digan los hermanos lo que importa es que aceptes la obra de Jesús Jesús hizo lodo hizo barro con saliva le untó los ojos y lo importante es que aceptes la obra del Señor y que le obedezcas lávate y serás limpio este hombre fue se lavó y regresó viendo ¿cómo quieres volver a tu casa? ¿de la misma manera que has entrado a este culto? ¿o quieres volver a tu casa viendo la mano del Señor extendida sobre tu vida? gloria a Dios ¿quieres volver a tu casa otra vez como ciego? ¿quieres volver cambiado por el poder de Dios? que los vecinos se den cuenta algo ocurrió uno decía no se parece él decía yo soy Jesús había hecho un cambio en su vida ¿quieres que hagamos una oración especial? ¿quieres que lo demos por ti en esta noche? ¿quieres decir Señor yo necesito ese milagro Señor yo necesito sé que tú me estás llamando me quieres usar pero me siento en este momento como aquel mendigo Señor me siento imposibilitado me siento atado ¿cómo necesito Señor esa liberación? queremos orar por ti en esta noche aquello que el Señor está llamando quizás se ven tan imposibilitados para servir a Dios queremos orar en el nombre de Jesús Jesús te quiere llevar pero hasta que no abra tus ojos y tenga visión correcta del mundo espiritual el Señor te podrá usar ¿quieres que el Señor no te use? está dispuesto en esta noche a venir y alabarte en el estanque de Siloé sabes que hay falta hay problemas hay dificultades le puedes echar la culpa a los demás pero el Señor te está diciendo ¿qué quieres que te haga? puedes decirle como el ciego Bartimeo que reciba la vista gloria a Dios Señor hará el milagro que tu alma necesita quiere que oremos por ti en esta noche ¿cuántos van a levantar su mano? pastor estoy necesitando esa oración que Dios le bendiga que Dios le bendiga que Dios le bendiga acérquese hermano hermana venga con fe venga con confianza venga creyendo pastor el Señor me ha hablado que me va a usar el Señor me ha hablado que me va a enviar hay llamamiento en el corazón de hermanos y hermanas en esta noche venga hermano venga la presencia del Señor venga no es vergüenza buscar a Dios Dios ha dicho que te va a usar y te dice que me va a usar si estoy como el ciego Bartimeo no estoy en el camino estoy junto al camino estoy mendigando parece que no me alcanza un mendigo es aquel que depende de los de otros Dios te quiere dar gracia en el interior de tu corazón para que tú no dependas de otros que el nivel espiritual tuyo no dependa de los demás el nivel espiritual tuyo depende de tu relación con Dios el nivel espiritual mío depende de mi relación con Dios no depende ni aún de mis hijos ni aún de mi esposa depende de tu relación con Dios la salvación es algo tan personal tan individual es tan seria que estarán dos en una cama y uno será tomado y otro dejado Dios quiere levantar hombres y mujeres pero a prueba de balas como se dice comúnmente Dios quiere levantar esta última generación de instrumentos no pueden ser instrumentos débiles porque han salido demonios poderosos del infierno que solamente se van a vencer con la gracia y el poder del Espíritu Santo han salido demonios de adulterio de fornicación de avaricia que están destruyendo ministerio no se los podrá enfrentar con espadas de cartón ni con cascos artificiales solamente con la armadura del Espíritu del Señor van a ser vencidos en el nombre de Jesús gloria 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 en el nombre de Jesús el Señor quiere levantar esta generación de predicadores de instrumentos de siervos y siervas en su mano que cierren sus oídos para no oír lo que están hablando otros que no se guían de los chismes ni de los cuentos sino que oigan la voz de aquel que dice el que tiene oído para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia yo te llamé yo te puse mi fila yo puse mi espada en tu mano ¿qué has hecho? los padres de aquel muchacho que eran los que veían tuvieron miedo de decir dijeron pregúntele a él edad tiene pero el que había recibido el que había tenido un encuentro con Jesús no le importó nada dijo quieren ustedes también hacerse sus discípulos porque una cosa yo sé que antes era ciego y ahora veo una cosa yo sé que antes estaba perdido y hoy estoy salvo una cosa yo sé que antes estaba vacío y hoy Dios me ha llenado de su Espíritu Santo una cosa yo sé que antes no servía para nada y un día el Señor me llamó para que le sirva y me dio los dones de su Espíritu Santo gloria, gloria, gloria al nombre de Jesús lávate en esta noche lávate en el estanque de Siloé no puede servir a Dios cegado no puede servir a Dios mendigando Dios tiene que hacer un milagro